De la montaña Suename la caja y la congata goza Guacharaca y acordeón me lo suenan más atrás Guacharaca y acordeón me lo suenan más atrás Suenala, suenala, deja la zona Suenala, suenala, deja la zona Que el que a neve suene el piano que la gente va a gozar Porque esta gente gozona, mira, no quieren parar Suenala, suenala, deja la zona Suenala, suenala, deja la zona Suenala, suenala, deja la zona En esta feria milón porque es bueno pa' gozar Cuando suene la acordeón y la caja más atrás Suenala, 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 deja la zona R-R-R-Rico, eh De la montaña vengo con mi canto melodioso De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo Y verás que es sabroso Escúchalo Y verás que es sabroso Suenamela con ahí la caja pa' gozar Suenamela con ahí la caja pa' gozar Guacharaca y acordeón me lo suenan más atrás Guacharaca y acordeón me lo suenan más atrás Oye Baracaibo Con sabrosura Guacharaca y acordeón me lo suenan más atrás Tu te creerás que es sabroso Guacharaca y acordeón me lo suenan más atrás Gracias.